. Marcos, va a Cigarope a gusto de usted. Sí. Fue terrible. Durante años me ha usado su capricho. He tratado de olvidarlo. De negarme lo que había ocurrido. No. No quito sea ese hombre. Era usted muy joven cuando ocurrió. Apenas una niña. Ni siquiera entendía lo que estaba ocurriendo. Qué horror. Natalia. Comprendo que quiera olvidar todo esto, pero creo que le haría bien sacar fuera de sí todos esos fantasmas del pasado. Sí. Es un alivio decir en voz alta lo que tanto tiempo he callado. Marcos es un hombre horrible que me robó la inocencia. ¿Cómo pudo suceder semejante desgracia? Aprovechó la amistad que tenía con mi familia para acercarse a mí. Sin importarle su edad. Creo que eso era lo que más le gustaba de mí. ¿Por qué no le denuncias a sus padres? ¿Cree que me hubieran creído? No. Probablemente no. Me hubieran muerto de vergüenza si tengo que contarle a mi padre algo así. No sé cuál hubiera sido su reacción, pero puede que me hubiera culpado a mí. Al final los hombres terminan justificándose unos a los otros en estos casos. Además del miedo que supongo que le daría a ese malnacido de Marcos. Tuvo que presionarla mucho para que mantuviera la boca cerrada. Sí. Me amenazó con hacerme daño a mí o a mi hermano si hablaba. Y sentía pánico cada vez que entraba en mi cuarto con cualquier excusa. He tenido que sufrir mucho. Nadie sabe por lo que me pasa. No puedo hacer una idea. Sé la losa que supone para una mujer algo así. Es tan desolador que durante años no se lo he contado a nadie. ¿Ni siquiera su hermano? No. No, mi hermano. No puede saberlo. Hubiera enloquecido. Pero él precisa saber hasta qué punto está corrompido ese hombre. Temía que corriese la sangre y que fuera la de mi hermano. Marcos sabe que yo soy la mayor amenaza para su buen nombre. ¿Cree que por eso le ha atacado de esta forma? Sí. No tengo ninguna duda. Quiere acabar conmigo y puede que lo consiga. No. Eso no lo voy a consentir. Cuando logre sacarla de aquí en libertad, yo misma me encargaré de que consiga darle su merecido a ese cerdo sin escrúpulos. Mi hermano no puede enterarse. Dejaremos a Aurelio fuera de esto por su propia seguridad. Será una venganza exclusivamente femenina. Ya que los hombres se cubren los unos a los otros, nosotras tendremos que apoyarnos entre nosotras. Y ya no hay una venganza exclusivamente.